Para evitar posibles anegamientos en viviendas, predios e infraestructuras por las eventuales crecidas de ríos y esteros ante la llegada de lluvias en este invierno, es que el alcalde de la comuna de Santa Cruz, William Arevalo, gestionó ante la Dirección de Obras Hidráulicas un importante trabajo de limpieza en el cauce del río Tingririca, específicamente en el Puente Apalta, donde históricamente más de alguna complicación ha traído los crudos inviernos que se han registrado en nuestra zona. La primera autoridad ha supervisado las obras día a día para poder llevar la tranquilidad a muchos vecinos, quienes veían como una amenaza un desbordamiento de este río. Hemos hecho un trabajo muy intenso en lo que es la limpieza de las evacuaciones de agua lluvia, en lo que tiene que ver con los alcantarillados, desagües, no tanto solamente con mano de obra de personas, sino que con maquinaria, y de esa forma poder desbancar todos estos desagües, y también estos ríos como los que estamos viendo hoy día acá, como en el caso del río Tingririca, para así poder prevenir y no curar. Cuando estamos en emergencia no tenemos mucho tiempo de reaccionar, no tenemos mucho tiempo de poder solucionar problemas, esto se hace en el terreno y de esta forma podemos prevenir. Yo creo que eso también es por parte de entregarle una sensación también de seguridad y de preocupación a la gente que estamos adelantando una posible inundación, y que en eventos pasados hemos tenido muchas desgracias que lamentar. Yo creo que nosotros no podemos mirar esto con la ligandad, que se puede mirar en algunos aspectos, sino que hay que tomarlo con seriedad y de esa forma preocuparnos en terreno de que las cosas están siendo bien hechas y de esa forma también poder prevenir. Así que también pedirle a la gente que pueda hacer sus planes preventivos y de esa forma poder limpiar las canales de sus casas, también limpiar los desagües, limpiar las hojas que están en las calles muchas veces, que son las que tapan la alcantarilla, y de esa forma ustedes también puedan contribuir, ayudarnos a poder prevenir y tener más oportunidades de poder asumir un riesgo en el futuro. Así que esperamos que ustedes estén también en su alineamiento. Por otro lado, el alcalde de la comuna hace un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar escombros, basuras y otros a los causas de esteros, río y canales para que no se produzcan emergencias derivadas de la acumulación de desechos ante la crecida de los caudales. Bueno, también hace un llamado a la gente al que no bote su basura en los esteros, ni los desagües, ni menos en la alcantarilla. En todo este proceso de limpieza no me he encontrado con esta particularidad, que hemos visto realmente cómo la gente tiene poca conciencia de lo que es donde puede tirar una basura. Mucha gente se dedica a limpiar sus casas o a sacar sus pastos, muchas veces hemos encontrado en los desagües, en verdaderos colchones, encontramos de todo, refrigeradores, cocina, porque realmente la gente no ha tomado ese concepto. Yo creo que nosotros siempre he dicho, este es tu Santa Cruz, este Santa Cruz tenemos que cuidarlo, tenemos que ser parte de la solución y no de los problemas. De esa forma vamos a tener una sociedad más educada, con más cultura. Un hijo que vea un padre botar un colchón al desagüe, lo más probable que en el futuro también lo hagan ellos. Yo creo que ese es un poco el ejemplo que debemos darle a nuestras nuevas generaciones. Y también hago nuevamente un llamado a la gente a que pueda cuidar todas aquellas obras de desarrollo que estamos haciendo. Santa Cruz está creciendo muy fuerte, hay mucha inversión, pero esto no tiene nada de sentido si la gente realmente no se siente partícipe de lo que estamos haciendo. Así que hacer un llamado a la gente a cuidarse, a protegerse en este invierno y de esa forma podemos tener para sacar cuentas alegres y no cuentas tristes al final de una temporada tan cruda muchas veces como se transforma el invierno en esta zona de Colchagua. Bueno, a mí me parece súper bien porque harta falta que nos hacía este arreglo aquí en el canal. Súper bueno porque ya no tenemos el problema de que se nos vaya a negar la población. Porque el agua no tiene tiraje. Y ahora con esto ya estamos contentas porque ya por lo menos el canal va a tirar toda el agua hacia el río, yo creo. Estoy muy agradecida, señor alcalde. Y usted, como corresponde, como siempre, vale un 7. Es como es de esta forma que la Municipalidad de Santa Cruz, junto al alcalde y su consejo municipal, se han preocupado de un invierno más seguro en la comuna.